¿En qué parte del mundo, será la gran batalla bíblica, entre Jesús, contra Satanás, y el Anticristo? La profecía dice, que saldrá una persona, que va a engañar, a muchos con su nuevo orden mundial. Y toda esta gente lo va a acompañar, hasta el final, es ahí, cuando Satanás, va a incitarlo a atacar el pueblo elegido de Dios. Y esto solo provocará, la gran batalla del Armagedón, cuando el Anticristo y su gobierno esté a punto de lanzar el primer ataque, el cielo se abrirá, y aparecerá el Hijo de Dios, y juntamente con esos millones de ángeles. Y debido a todos esos pasajes, ha provocado la curiosidad de saber dónde exactamente será esta batalla. Algunos han dicho, que el significado de la palabra en hebreo, da alusión a un lugar que existe actualmente. Hablamos de la zona montañosa, que se encuentra en Israel, por la llanura de Melido. Otra manera de pensar, dice que como por aquí se encontraba el monte Carmelo, en donde se enfrentó el profeta Elías, contra el demonio Baal. Dicen que la Biblia nos da a entender, que entre más de una batalla, de oración, ya sea a Jesús, o a Satanás. Y más no será una batalla local, sino universal. Gracias. Gracias.